El trabajo con teatro empezó en marzo, los talleres, tanto de niñas, adolescentes y adultos. Sí, es un trabajo hermoso que disfrutamos un montón. San Carlos se caracteriza por hacer teatro, digamos. Tiene una historia larguísima en cuanto a los talleres de teatro. Y bueno, estuvimos dos años y medio, un poco más así, un poco más de dos años parados por la pandemia. Y ahora arrancamos con todo. Arrancamos con todo, así que bueno, después el domingo presentamos, estrenamos los adultos y adultas del grupo. Y bueno, después el lunes viene acá mi amiga, Cuarteto de Chilos. Sí, es interesante porque bueno, presentar los talleres es como intenso, porque es el resultado del trabajo de todo el año y de poder sostener un taller. Que ahora hay tantas cosas, hay tantos talleres, hay tantas propuestas. Y bueno, me parece que como Takurú es un gran desafío poder sostener un taller todo el año. Que aparte tenemos que contratar personas que vienen de afuera, porque bueno, profes de teatro por acá... Acá no hay todavía. No hay. Entonces bueno, presenta ciertos desafíos poder sostener esos espacios. Así que bueno, en ese sentido estamos súper agradecidos de que lo pudimos hacer este año con tres talleres aparte, porque es abarcando todas las edades. Y que la gente se sume, ¿no? Que se anime, que pruebe. Porque también se dieron clases abiertas de teatro, donde se permitió que la gente conozca cómo se trabaja. Y eso está bueno también para que aquel que todavía tiene alguna duda pueda animarse. Sí, y es algo que tenemos pensado continuar. O sea, entonces es como que estas instancias son como una ventana como para poder ver un poquito qué es lo que pasa dentro del taller. Y entonces aparte de los amigos, amigas, familias que se acercan, está bueno que el público en general pueda apreciar estos momentos que son de aprendizaje también. Y ya ir pensando si el año que viene se quiere sumar, pues seguramente estarán los tres talleres abiertos. Bueno, y contanos un poco qué se va a ver el lunes en el cine. ¿Con qué nos vamos a encontrar con este cuarteto de cuerdas? Bueno, el lunes va a ser un cuarteto de violoncelos, que por ahí está bueno porque, a diferencia del cuarteto de cuerdas, que tiene violines, violas y violoncelos, nosotros vamos a ser cuatro chelistas. Entonces, lo que permite también como escuchar un poco mejor la capacidad que tiene el instrumento. Porque muchas veces el violoncelo en un cuarteto de cuerdas tiene como un lugar más de acompañamiento, más de sonidos más graves. En cambio acá tenemos todas las partes, melódicas, intermedias, graves. O sea, se puede apreciar muy bien, digamos, toda su capacidad sonora. Entonces, en ese sentido es como muy interesante de escuchar y de ver también, porque cuatro chelistas, por ahí no se ve tan seguido. Y en esta ocasión, para mí personalmente, es muy especial porque venimos a tocar a San Carlos, con quienes son mis compañeros, mis amigas. Y voy a invitar a tocar a un alumno que tiene siete años. ¿Siete años? Siete años. Y se interesó por el chelo. Exactamente, y empezó este año a venir a casa a estudiar chelo. Y bueno, vamos a tocar algunas canciones con él, así que es una experiencia única. Y nueva también hasta para la ciudad, porque no estamos acostumbrados a ver a niños pequeños tocando instrumentos que por ahí no estamos tan acostumbrados a ver. Exactamente, en Santa Fe se hacen los festivales en donde tocamos personas de tres años en adelante. Pero bueno, acá en San Carlos, yo todavía no había tenido alumnos tan pequeños. Y bueno, por suerte, este año Felipe Klein se animó. Así que va a ser su primera presentación. Su primera presentación en el cine y el teatro de Rivadavia, así que estamos todos, la verdad, súper contentos. Bueno, y pedimos el acompañamiento, ¿no? Desde toda la Sociedad San Carlina que se acerque a ver estos espectáculos y acompañe estos talentos tan chiquititos que también estarán creciendo en la música, en el teatro, en lo que más les guste de aquí en adelante. Sí, además les pedimos que apoyen la cultura independiente, que vengan a ver la cultura independiente, porque es muy difícil llevarla a cabo, digamos. Se requiere de mucho esfuerzo, es autogestiva y es comunitaria sobre todo, digamos. Es un trabajo que se hace para todos y todas. Entonces está bueno el acompañamiento también. Y vengan a reírse, vengan a disfrutar, que lo necesitamos tanto. Y aparte, bueno, el fin de semana lo amerita. Son muchos días, tenés para elegir. Si no podés el viernes va a ser el domingo, si no podés el domingo va a ser el jueves a ver la peli. Y si no va a ser lunes, a ver el cuarteto de chelistas que van a estar en el escenario. Todo en el Cine Teatro de Río Adavia. Todo en el Cine Teatro de Río Adavia. Y bueno, las entradas estarán a la venta. Para las funciones de teatro las compran directamente ahí. Bien, en la entrada. Entonces el viernes tenemos 21 de adolescentes, el domingo 20, 30 de adultos. Y el lunes a las 20, el cuarteto de chelistas. También en la biblioteca también se pueden retirar las del cuarteto de chelistas.